El alcalde de Vigo se va a Valladolid, escapa del pleno de Vigo y allí incumple la normativa sanitaria. Le hemos pedido explicaciones de qué es lo que ha ocurrido, qué ha pasado, para que aparezca en un vehículo con otras personas incumpliendo la normativa de usar la mascarilla. No ha querido dar explicaciones, dice que él siempre cumple la normativa. Es evidente que en este caso no ha sido así, no ha dado explicaciones satisfactorias y lo cierto es que todos los días habla del cumplimiento de la normativa sanitaria y la ha incumplido. ¿Con qué legitimidad va a pedir que este fin de semana los jóvenes cumplan la normativa sanitaria, no se concentren y usen la mascarilla? ¡Suscríbete al canal!